¡Hola familia Fiestera! Yo soy Solange y el día de hoy haremos estos lindos joyeritos para mamá. Así que acompáñenme a ver el video. Esta vez necesitaremos los moldes, cerámica en frío o arcilla polimérica ya sea color base o de colores, un cuchillo de plástico o de madera y finalmente el pegamento blanco. Amigos, para esta primera idea utilizaremos este molde. Les recomiendo se lo impriman directamente a una cartulina blanca gruesita para luego cortar cada una de las piezas. Por otro lado traeremos nuestra cerámica en frío o arcilla polimérica. Esta la puedes encontrar en color base que es el blanco o también en diferentes colores. Como solo encontré la cerámica en color blanco, pues me toca teñirla con este tinto especial. Ahora para poder trabajar más a gusto con la cerámica, traeremos un individual o pueden hacer como yo y traer una mica. Esta nos ayudará un montón para evitar que la cerámica se pegue a la superficie cuando la trabajemos. Así que amigos, amasaremos un poquito la cerámica y luego la extenderemos. Para eso podemos utilizar un rodillo de madera o uno de vidrio. Cuando noten que la cerámica que estiramos tenga entre 4 a 6 milímetros de espesor, pues ya estaría lista. Así que este mismo paso lo repetiremos con la cerámica del otro color. Ahora traeremos nuestros moldes y el cuchillo de plástico o madera. De estos moldes, esta pieza será la base, mientras que la otra irá en la parte superior. Así que la siguiente será calcar cada una de las piezas de la siguiente manera. Colocaremos una de las piezas en el centro de la cerámica extendida y nos ayudaremos del cuchillito para cortarla de dicha forma. Así es como nos queda. Y como ven, no nos quedó tan perfecta, pero no se preocupen. Nos vamos a ayudar acá de nuestros deditos para ir moldeándola. También podemos ayudarnos del cuchillito. Y si deseas darle una forma más lisa y exacta, te puedes ayudar de unas tijeras. Ahora sí nos quedó bien bonito, así que de la misma manera trabajaremos con la otra cerámica y el otro molde. Lo siguiente, amigos, será traer nuestro pegamento blanco, el cual echaremos por el lado del centro de nuestra base. Para de ahí, pegar la parte superior de esta manera. Ahora, para que no quede plano, le vamos a empezar a dar la forma de un cuenco. Para esto hay dos maneras. Una es darle la forma con nuestros deditos. Y la otra es traer un cuenco para colocar la cerámica de esta manera y así tome la forma. Una vez seco y si deseas, puedes hacerle los detalles. En este caso, yo voy a tomar otro poco de cerámica en frío en otro color y voy a hacer tres bolitas. Las cuales pegaré de esta manera en el joyero. Y listo, amigos, ya podemos colocar los accesorios que queramos. Para la segunda idea, utilizaremos nuestra cerámica en frío o arcilla polimérica y la teñiremos o utilizaremos los colores que queramos. Esta vez necesitaremos tres colores. Escogeremos uno de ellos para la base y lo estiraremos ayudándonos de un rodillo. Al igual que la idea anterior, esta cerámica tiene que quedar entre 4 a 6 milímetros de espesor. Luego cortaremos un círculo en la cerámica. Para eso te puedes ayudar de un molde, una tapa o cualquier recipiente circular. En mi caso, como puedes ver, me ayudé de una taza ya que su círculo tiene unos 9 centímetros de diámetro y me pareció un tamaño ideal. Dejaremos por un rato este círculo blanco ya que ahora trabajaremos con los otros colores. De este tomaremos un pedacito y haremos una bolita. Luego la aplastaremos. Y aquí le empezaremos a dar forma de gotita. Y haremos dos gotitas más. Ahora traeremos nuestra base circular y echaremos un poquito de pegamento en el medio. Luego colocaremos las gotitas de esta manera. La primera así. La segunda un poco inclinada y la tercera también. Ya se dieron cuenta, hicimos una flor y se trata de un tulipán. A esta le faltarían sus hojitas verdes. Así que trabajaremos con la otra cerámica. Y también cogeremos un pedacito. La amasaremos un ratito y luego le daremos forma de culebrita. Luego la estiraremos hacia los lados para que empiece a tomar una forma de hojita. La colocaremos por aquí. Y haremos otra hojita más. Si deseas, puedes dejarlo así con relieve. O si no, puedes traer el rodillo y pasarlo para que quede planito. Para terminar, traeremos un cuenco. La baldearemos y colocaremos encima nuestra cerámica. La aplastaremos solo por los laditos. Y así lo dejaremos secar hasta el día siguiente para que tome la forma. Y bueno amigos, ya tenemos nuestra segunda idea de joyero. Fiestaros, espero que les haya gustado estas ideas de joyeritos. Y si no, ven a hacerlo para regalárselos a sus mamis. Así que se me cuidan, como siempre les envío las mejores vibras. Y ya nos vemos a la próxima. Chau. 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 Chau.